¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. El problema que plantea la colectividad humana a la pandemia de COVID-19 va a ser resuelto. Ya tenemos las herramientas básicas para ello. Aunque no aparecieran nuevas vacunas ni nuevos tratamientos mejorados, ya podríamos recuperar el funcionamiento de la sociedad, aunque sería necesario, de hecho es lo que va a ocurrir, sería necesario un esquema de vigilancia epidemiológica en todo el mundo para detectar brotes de COVID-19 y asfixiarlos con vacunación y con tratamientos, aislamiento a las personas que pudieran haber estado en contacto con el virus, etc. Es un esfuerzo complejo, pero ya lo hemos hecho para otras enfermedades. De hecho, fue gracias a ese tipo de sistemas de vigilancia epidemiológica que fue posible contener las epidemias de ébola, de SARS y de MERS, entre otras cosas. El asunto es que, bueno, por otro lado vienen nuevas vacunas que prometen ser todavía mejores que las que ya tenemos, que son bastante buenas. Los tratamientos siguen mejorando gracias al desarrollo de tecnología que hemos descrito en estos espacios, gracias, por ejemplo, a nuestro mejor entendimiento de la estructura molecular del virus. Eso nos ha permitido diseñar mejores tratamientos, etc. El desarrollo de la alta tecnología relacionada con COVID-19, el desarrollo de la tecnología de imaginología por rayos X de las partículas virales, etc. Todo eso nos ha permitido crear una base tecnológica que ahora nos permite hacer cosas y plantear ideas que no era responsable mencionar en buena compañía hace un año. Los coronavirus han resultado ser más peligrosos de lo que llegaron a creer los primeros biólogos del siglo XX. Por mucho tiempo pensamos que los coronavirus solamente podrían producir enfermedades leves, fáciles de manejar. Y ahora sabemos que no. Sabemos que los coronavirus son capaces de producir enfermedades graves, enfermedades que no ceden fácilmente a ningún tratamiento conocido, estándar. Sabemos que los coronavirus son capaces, además, de mutar rápidamente y por lo tanto se complica mucho el desarrollo de vacunas. Sabemos, por otro lado, que los coronavirus son comunes en varios grupos de organismos, en el ecosistema terrestre, por ejemplo, en murciélagos, y que eventualmente algún otro coronavirus peligroso va a brincar a la colectividad humana de nuevo. Ya se han detectado coronavirus potencialmente peligrosos en distintos puntos del globo, por ejemplo, en China, pero no nada más en China. Es necesario, entonces, aprovechar el nuevo conocimiento que tenemos para empezar a plantearse nuevas estrategias, no solamente para enfrentar la pandemia actual, sino anticiparnos a la siguiente. Recientemente fue presentado un editorial en una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia. Este editorial tiene gran peso. Es una invitación a la colectividad científica para prepararse, para que reconozcamos el potencial de las técnicas que han sido desarrolladas o que han madurado a lo largo de este año, y a partir de ellas desarrollemos nuevas estrategias para buscar, para adelantarnos a la siguiente pandemia. Las vacunas que tenemos en la actualidad, que le digo que son bastante buenas, tienen sus limitaciones. Estas vacunas, por ejemplo, no pueden garantizar una protección realmente efectiva al 100% de la población. Estas vacunas no pueden garantizar la protección contra todas las variantes conocidas de COVID-19, bueno, de SARS-CoV-2. Como consecuencia de esto, el desarrollo de vacunas, pues, deja de momento, cuando menos en la gran colectividad, una sensación agridulce. Ok, sí, ya tenemos las vacunas, pero van a seguir sirviendo. ¿Y qué va a pasar si aparece otro coronavirus? Hasta hace relativamente poco, la única respuesta objetiva, responsable a estas preguntas era, pues, cuando aparezca la siguiente epidemia, tendremos que lanzar de nuevo nuestro mejor esfuerzo y esperar que el desarrollo tecnológico nos saque adelante. Mientras tanto, estableceremos un plan de vigilancia epidemiológica, bla, 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 que ya existen esos planes de vigilancia epidemiológica y en general funcionan bien, pero no son perfectos. Lo que se ha conseguido en materia de desarrollo científico y tecnológico en este año nos permite dar una respuesta más decente a estas preguntas. Hasta el momento, hasta el momento de la aparición de este editorial, de este comentario editorial, que le digo que aparece una de las dos o tres revistas científicas más importantes del mundo. Por eso tiene gran trascendencia. Hasta el momento de la publicación de este artículo, el 19 de febrero, ya existían 107 millones de casos documentados en el mundo y 2.300.000 fallecimientos. Y lo primero que llama la atención de las personas entendidas en este rollo es la extraordinaria velocidad con la que se han desarrollado las vacunas. Es realmente increíble. Las vacunas actuales lograron desarrollarse en menos de la décima parte del tiempo típico para desarrollo de una vacuna de relevancia social. Cuando hay una enfermedad epidémica importante aparecen los fondos, se inician ciertos protocolos de trabajo en distintos laboratorios del mundo y más o menos 15 años después tiene usted una vacuna. Aquí en un año salieron varias, más las que vienen atrás. Es el primer punto que se señala en este editorial. Tenemos nuevas tecnologías que nos permiten desarrollar vacunas con un ritmo mucho mayor que al que estábamos acostumbrados. Esa es una primera arma poderosísima. Bueno, después de la vigilancia epidemiológica esta es la primera arma directa más poderosa que tenemos contra cualquier pandemia. Gracias a la tecnología moderna podemos caracterizar más rápidamente a un agente infeccioso, saber si es un virus, una bacteria o qué, estudiar su estructura genética y a partir de su estructura genética que es lo más fundamental de un ser vivo o de un agente infeccioso como los virus que no están vivos, a partir de eso podemos desarrollar vacunas dirigidas contra esa cosa en particular. La técnica todavía es muy tosca, pero ya sirve, tan sirve que funciona tan bien que ya tenemos varias vacunas que se están aplicando a gran escala, más las que vienen. Entonces eso lo tenemos que considerar a la hora de plantear un gran esquema de protección de la sociedad humana contra nuevas pandemias. Que ya tenemos esa tecnología y tenemos que desarrollarla. Hay que invertir en ella. Y a esto vamos a regresar un momento más porque ningún país escapa tanto de la responsabilidad como del privilegio de participar en este proceso. Se ha reconocido el enorme potencial que tienen los coronavirus de brincar de una especie a otra. Los virus que hasta hace poco eran reconocidos particularmente por esa capacidad, los virus causantes de la gripe común, han dejado una estela terrible en la historia humana. Está la pandemia de 1918, por ejemplo. Y otras que seguramente no fueron documentadas por la forma en la que se da la gripe. Es claro que existen esas amenazas. Hasta hace poco no contábamos con las herramientas tecnológicas para reconocerlas. Ahora sí. La misma tecnología genética, la misma capacidad de obtener una secuencia genética de un virus para poder hacer una vacuna, nos permite estimar la posibilidad de que tal o cual grupo de virus pueda brincar de un animal al ser humano y producir una pandemia. Es una segunda consecuencia del desarrollo de esta tecnología. Podemos hacer mejores vacunas y podemos reconocer mejor las amenazas. Y hay otro detalle más, todavía más valioso. el entendimiento preciso a nivel molecular del funcionamiento de proteínas específicas de SARS-CoV-2 nos permite ahora comparar la estructura molecular de la proteína de pico de SARS-CoV-2 con la proteína de pico de otros coronavirus que todavía no brincan a la especie humana. Y esto nos permite detectar puntos en común de todos los coronavirus. Los coronavirus están cambiando continuamente. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, por eso una persona podía sufrir varios catarritos a lo largo de la temporada invernal. Porque los coronavirus que producían catarritos que todavía los producen cambian muy rápido. Bueno, sí, pero no puede cambiar todo, todo, todo el virus. Si cambiara demasiado el virus dejaría de infectar a los seres humanos. Hay cosas que no deben cambiar en los virus de la gripe para que sigan siendo infectivos en nuestra especie. Y lo mismo pasa con los coronavirus. Antes no sabíamos cómo demonios localizar esos puntos constantes de estos grupos variables de virus. Pero ahora sí que tenemos la tecnología. Entonces, lo que hace este grupo de investigación en realidad son dos investigadores con unas credenciales bastante importantes lo que hacen es decir ¿saben qué? Miren, hay que reconocer por un lado que tenemos amenazas en puerta muchas variedades de coronavirus que podrían brincar mañana a nuestra especie y generar una segunda pandemia para la cual no tendríamos inmediatamente defensas reconociendo ese peligro y reconociendo el poder de la nueva tecnología que todavía está en pañales proponemos por un lado la creación el mejoramiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica mundial para crear una organización internacional dedicada a la detección con tecnología avanzada la organización existe ya ahorita le digo cómo se llama pero reestructurar la organización dedicada a detectar la aparición de agentes infecciosos para que con la ayuda de la tecnología más avanzada se pueda caracterizar cualquier agente infeccioso aparezca en donde aparezca aunque sea en el lugar más alejado de cualquier centro civilizado para que una vez que se reconoce a un agente infeccioso desconocido que en muy poco tiempo las muestras de ese agente infeccioso lleguen a los mejores laboratorios del mundo para empezar a trabajar con estas muestras y adelantarse a la enfermedad ahora que tenemos la tecnología ese es un punto hay varias organizaciones que se dedican a esto a nivel mundial o a nivel local por ejemplo está la vigilancia global para la influencia de la organización mundial de la salud la influencia o gripe es lo mismo estamos hablando de términos genéricos la influencia o gripe ha causado millones de muertos bueno centenares de millones de muertos a lo largo de la historia por eso se le vigila de una manera especial además porque no tenemos una vacuna universal contra la gripe entonces si aparece una nueva variedad de gripe habría que desarrollar rápido una nueva vacuna y dispersarla por la población y esperar que la vacuna sea efectiva contra todas las variantes que van a aparecer durante la pandemia entonces hay que reforzar a las organizaciones de vigilancia epidemiológica para que den el aviso lo más temprano posible para implementar medidas de contención rápidas y además para desarrollar vacuna funcionen o no funcionen las medidas de contención está también por ejemplo el sistema de de respuesta de los hay un sistema de los Estados Unidos que es una agencia pero que en realidad no solamente involucra a los Estados Unidos se llama el programa PREDICT así como de predicción PREDICT al que por cierto le quitaron los fondos el año pasado hágame el favor bueno el caso es que con este tipo de proyectos podemos empezar a comerle terreno a las pandemias tenemos mejores herramientas para detectar el inicio de una y establecer un cerco sanitario efectivo y al mismo tiempo empezar a desarrollar vacunas que si a la mera ahora no se necesita de la vacuna bueno que bueno pero se pueden desarrollar vacunas en mucho menos tiempo que el que nos tomó desarrollar estas porque acuérdense que estamos utilizando tecnología nueva para estas vacunas y apenas hemos ido con pies de plomo para probar en humanos en distintos niveles para estar seguros que lo que estamos haciendo es sirve bueno ya estamos más seguros ya podemos acelerar sin perder seguridad acelerar el desarrollo de estas vacunas pero eso no es todo gracias a la a esta nube de tecnología que se ha desarrollado que involucra a la computación de alto rendimiento en particular a la biocomputación que es toda una disciplina hecha y derecha dentro del mundo de la biología gracias a la biocomputación principalmente al desarrollo al mejor uso de los sincrotrones que son aparatos que producen entre otras cosas pulsos de rayos X ultracortos y ultraintensos que permiten ver la estructura de una molécula gracias al desarrollo de técnicas de inteligencia artificial aplicadas a la biología molecular y gracias a otras disciplinas similares que hemos descrito a lo largo de este año tenemos la posibilidad de caracterizar qué partes de los virus no cambian a lo largo de una pandemia qué partes de un coronavirus deben permanecer constantes a lo largo de la pandemia para que los coronavirus puedan seguir infectando a seres humanos que si aparece una variante que ya no tiene esa característica ya no nos importa no nos va a pegar a nosotros a menos claro hasta que empiece a matar a todos los animales de corral y nos quedemos sin comer pero bueno la misma tecnología que aplicamos a los seres humanos se la aplicamos a los animales entre otras cosas lo que dicen estos investigadores es que haciendo utilizando las herramientas tecnológicas que ya tenemos y orientándolas de la manera apropiada se podría en principio plantear un proyecto internacional un esfuerzo internacional para el desarrollo de vacunas universales contra la la gripe contra la la influenza y también contra coronavirus no solamente contra estos coronavirus sino contra cualquier coronavirus existen motivos para creer que lo hemos mencionado en otras ocasiones existen motivos para creer que se podrían desarrollar medicamentos y más importante vacunas universales una vacuna que se la ponen a usted de niño como la vacuna contra la tosferina el tétanos y que quede usted protegido contra cualquier coronavirus que a lo mejor hay que reforzar cada tres años o cinco años o diez años la vacuna se le refuerza la vacuna y ya también hay herramientas para desarrollar nuevas técnicas para dispersión de vacunas por ejemplo las intranasales o las de parchecito que hemos mencionado en otras ocasiones eso facilitaría en mucho revacunarse cada vez que sea necesario y eso además reduciría mucho el costo de la vacunación porque producir millones de jeringas alcohol y todo lo que se necesita para inyectar a cada persona se podría obviar de este proceso el argumento básico de estos investigadores no solamente es técnico o científico también es económico resulta que el costo actual de esta epidemia para cuando se acabe será de entre 8 y 16 millones de millones de dólares va de nuevo se estima es lo que hacen estas personas que para cuando la pandemia se termine y se puede reactivar la economía aunque sigue existiendo la enfermedad en sitios aislados el costo total para la sociedad humana va a ser de entre 8 y 16 millones de millones de dólares y se estima que el costo para desarrollar la tecnología necesaria para prevenir la siguiente pandemia y desarrollar entre otras cosas una vacuna universal sería pues como 500 veces menor escucha usted bien el costo para prevenir la siguiente pandemia podría ser como 500 veces menor que el que nos ha que el costo que nos ha generado esta pandemia en particular en menos palabras dos personas bastante reconocidas publican en una de las revistas científicas de mayor prestigio una invitación a la colectividad humana a que primero contemplemos lo que ha pasado con la sociedad humana como consecuencia de esta pandemia ya que reflexionemos lo importante que es darle un apoyo decidido constante y multifactorial al conocimiento científico no basta con poner dinero para hacer investigaciones es necesario uno conseguir que más gente quiera estudiar ciencia que les valga la pena estudiar ciencia a mucha gente le vale la pena pero no en sus países estudian en un país y se van a otro donde les paguen mejor es necesario crear las circunstancias para que más gente quiera estudiar ciencia y le valga la pena hacerlo entre otras cosas hay que crear nuevos espacios de trabajo es necesario darle dinero a nuevos proyectos de desarrollo tecnológico avanzado por ejemplo centros de computación de alto rendimiento donde se hacen investigaciones en inteligencia artificial aceleradores de partículas sincrotrones en donde se puedan utilizar los haces de rayos X de los sincrotrones para estudiar virus mientras más aparatos de este tipo existan en el mundo mayor el número de investigaciones alrededor de un nuevo virus para poder desarrollar herramientas que lo detengan a tiempo y mientras más centros de este tipo existan será más fácil identificar aquellas zonas constantes de los coronavirus para desarrollar una vacuna universal también es necesario muy muy importante dispersar en la colectividad la conciencia de la importancia de la ciencia en la actualidad consideramos que los y con mucha razón que los primeros héroes y heroínas en la lucha contra COVID-19 son las personas que día con día están atendiendo a la gente enferma en centros de salud están exponiéndose ellos y sus familias a un contagio que puede ser potencialmente mortal en favor de los demás esos son verdaderos verdaderos héroes y heroínas también la gente que se expone al contagio para mantener funcionando la distribución de alimentos la generación de electricidad el sistema de agua el transporte la basura esa gente también es heroica está arriesgando su vida por los demás y a veces la está perdiendo pero entre la lista de personas notables entre la lista no de personas sino de actividades importantes casi nadie menciona la ciencia esta es una emergencia científica la vamos estamos resolviendo la detectamos gracias a la ciencia la entendimos gracias a la ciencia y la vamos a resolver gracias a la ciencia sin embargo la conciencia de la colectividad rara vez se orienta hacia los científicos que están trabajando para resolver el problema solo en la medida que la colectividad perciba la importancia de la ciencia es que se va a conseguir la integración de un proyecto internacional que permita caracterizar mejor otras amenazas por virus y por otros agentes infecciosos y desarrollar a tiempo lo que necesitamos para defendernos a nosotros y a los animales y plantas de los que depende nuestra supervivencia bastaría con una episodia una epidemia que afecta animales a gran escala para destruir una buena parte de las fuentes de alimento de la sociedad humana y eso también nos daría en la torre y a la economía mundial bueno tenemos las herramientas para ello solo que un elemento crucial para desarrollar estas herramientas al nivel que necesitamos es el invitar a que la sociedad humana tenga un mejor entendimiento y mejor apreciación de la ciencia y aquí participa todo mundo no hay país pequeño en materia científica los aceleradores de partículas los microscopios de electrones las supercomputadoras en principio están al alcance de la mano de casi cualquier país lo que pasa es que muchos países gastan sobre todo países pobres gastan su dinero a veces en perdóname en tonterías hay países chiquititos que tienen unos ejércitos inexplicables si la sociedad humana se hace consciente de esto no vamos a volver a tener otro COVID-19 vamos a tener algunos sustos en el futuro probablemente pero no vamos casi con seguridad no vamos a volver a ver una situación como esta en suma gracias al desarrollo acelerado del conocimiento tenemos herramientas para enfrentar de mejor manera una repetición de COVID-19 podríamos desarrollar las vacunas en menos tiempo identificar medicamentos de segundo uso que puedan ser efectivos con mayor rapidez para eso nos ayudan los sistemas de supercomputo la biocomputación la inteligencia artificial etcétera etcétera pero además contamos con las herramientas para desarrollar vacunas que nos protejan a futuro para evitar siquiera el inicio de nuevas pandemias y de lo que depende que podamos crear una organización internacional una colaboración internacional a gran escala entre todos los países para crear para crear un escudo biológico que nos defienda un escudo de alta tecnología es que la colectividad humana se haga consciente del valor de la ciencia cuántas veces hemos insistido en la importancia de hacer buena divulgación este es un buen ejemplo ¿no le parece? llévese esta idea a la cama tenemos las herramientas no solamente para vencer a la siguiente pandemia digo esta pandemia ya tenemos lo que necesitamos pero siguen llegando nuevas herramientas tenemos las herramientas para vencer a la siguiente pandemia y mejor aún tenemos herramientas para evitarla así que por favor conserve la calma no escuche las voces demasiado alarmistas hágale caso a las autoridades de salud y recuerde que usted puede hacer mucho por usted y por su familia con medidas básicas de protección como usar correctamente una mascarilla gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriquegan gracias y enriquegane Gracias.